¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Imperial Craft con la mouse y todas las personas que se vayan a meter en el servidor En el capítulo anterior nos pudimos meter al fin en el servidor y estoy revisando aldeas para ver si encuentro cofres me he conectado a la mañana así que quiero aprovechar para rindiar todo lo que se pueda, ¿vale? Y me mataron varias veces en el capítulo anterior lo que pasa en casi todos los capítulos de todas mis series y eso ahí atrás tiene una skin distinta porque es un hombre lobo, ¿vale? En el Minecraft normal se notaría poco pero aquí como estamos utilizando un pack de texturas bastante feitos se nota Mi casa está en aquella dirección bueno, mi pseudo casa mi dungeon pero ahora lo que me interesa ver es si estos señores de aquí tienen primero cofres, segundo librerías en esa escala ¿vale? Ahí estamos Gracias Creo que eso fue un follow Adriana Álvarez 2002 Gracias por el follow Ahí abajo está el Twitter y el Twitch, ¿no? También tenemos canal de YouTube Macho ¿Me llama la atención? ¿No tendrían que tener cofres estos señores? Bueno, esta casa de aquí va a ser bastante difícil de alcanzar A ver Y hay palomas Sepan que hay palomas en el servidor Vamos que si hay palomas Que donde se ponga una paloma encima de mi casa Bueno, antes pasaba Yo fui de vacaciones mucho tiempo a un lugar y una vuelta Bueno, a un balneario a una ciudad como portuaria cerca del mar ¿vale? Y me da risa lo de las palomas me hace recordar que yo una vez estuve durmiendo parando en un departamento y en el fucking departamento había una ventilación donde dormían nadie quería ese departamento esa habitación era la única que estaba libre y entendí por qué porque las palomas se ponían en ese pedazo de lugar en ese lugarcito tan bonito y me me jodían hola Juledu ¿todo bien? Edu Juledu ¿todo bien? estamos en el minecraft en el servidor y me jodían y se la pasaban todas las noches grazlando y haciendo cosas raras cosas de palomas estoy viendo si irme hacia la aldea de allá o hacia esa construcción de allá eso es una ruina voy a subir un poquito el renderizado y ver qué hay por allá pues no mucho porque hablan de palomas porque en el minecraft hay palomas que graznan allá hay un par de palomitas que ahora no las veo pero estaban por allá y a mí me tocó dormir varias veces con palomas con palomas metidas en en la ventilación en la ventilación de la ventilación de una habitación mira esta rima se está haciendo de noche y no quiero pasar otra noche aquí fuera con los bichos que me jalan pero bueno ahí la vamos pasando y eran bastante insoportables las fucking palomas así que no es algo que le desee a nadie creo que voy a pasar la noche eh esto me acuerdo de bueno hay lab no, no hay lab pues yo recuerdo que me quedé con uno de vacas toma toma perra toma dame comida vuelve a tu lugar de origen pequeño vaca de moño el otro día soñé con una vaca bueno con una vaca y mi tía está bastante gordita la tía no la vaca yo fui por las palomas nah se solucionó el problema tuve que abrir la habitación la ventilación de la habitación y tuve que sacar a las a las palomas ese hongo brilla así que me gusta el hongo ese por el follow eh juletu me las notificaciones creo que están un poco eh aquí están ven cabrones y me dan comida así que súper bien sí F por la paloma por la paloma uy no ahora las toma ¿dónde era el lugar que comían palomas? pues yo voy a comer palomas esta noche qué rico eh hay dos lugares donde hay cofres así que vuelvo por las dos vale uno es aquí que tenemos dos de hierro cosas para los chocobos que en realidad esto no me interesa pero me interesa la sangre leblood y si voy a meter más cosas para chocobos el que se mete en ese cofre va a encontrar varias cosas para chocobos me llevo los hornos también sí estoy en un server para amigos invitados y youtubers eh si tienes canal de estamos en periodo de devaluación si tienes canal de youtube twitch graves o transmitas eh pasa pasa tus canales al al discord y el discord está en el canal de youtube puedes pasarte abajo está en la descripción del video te pasa por el discord y en el discord eh nos mandas los tus canales pasas a periodo de devaluación y ahí te dejamos entrar creo que ya dejamos entrar gente la semana que viene pero tengo que hablar con con la otra gente que está en el servidor ay ¿qué es esto tú? me dijo Johnny que esa mesa estaba buveada y no me petó así que me imagino que Johnny me habrá mentido por suerte no tengo canal ni nada pues no no te van a dejar entrar más que nada porque ya dejamos de entrar a gente que que pasa y yo ya gasté mis dos invitaciones ¿sabes? cada persona que le llega una invitación eh yo soy el dueño del servidor pero me trato de apegar a las reglas lo mejor que se pueda no por no por haber creado la cosa no voy a dejar no voy a dejar de respetar obviamente no como los profesores pero que después hablaremos largo y tendido de eso pero ¿hay otra cosa con cofres? eh a cada persona le mando una invitación y esa persona tiene la posibilidad de mandarle dos invitaciones a cada una de las personas que es integrante del servidor ¿vale? y máximo llegaremos a ser diez dentro del servidor al mismo tiempo ya se estuvo metiendo gente al lado de mi casa ya hay construcciones eh bueno de mi pseudo casa que después me cambiaré de lugar y como está el mod de las aldeas eh se pueden hacer muchas uy uy vale me voy alejando para aquel lado porque va a salir un bicho de ahí adentro y me va a jalar otra vez otra vez y no quiero que me vuelvan a jalar se imaginarán ustedes que que me manoseen tanto no me gusta un poquito si no os voy a engañar eh hay calidades de manoseo y otras cosas pero me manoseen mejores y peores xd eh pero no me gusta que me manosee tanto y menos un bicho tan feo verdes asquerosos che hay varios lugares donde puedo sacar cofres me parece que voy a ir de izquierda a derecha es más creo que ahí hay otro ah vale aquí adentro hay un jefe vale esa mazmorra no ¿ven? ese bicho es el que molesta ese bicho asqueroso ese que te jala ahí va ¿ven? verde vienen dos que felicidad que felicidad que felicidad jaladores profesionales cabrones mire ahí vienen ahí vienen en ansia viva vienen vale ya sé cuál es esta dungeon eh quiero meterme en la casa bueno creo que la casa del mago no tiene no tiene cosa el mago no te hace nada miren como vienen quieren mis carnitas les voy a cerrar la puerta espero que no haya un alfa en esa bueno los cerdos estos tienen un alfa que es blanco y el blanco es el que te ataca bueno ya hay un zombie ya hay un aldeano zombie bueno los quiebros que hace la vaca vengan los aldeanos zombies la la esta si esta esta casa está toda ya no hay ya no hay aldeanos en esta casa vale se van a meter aquí no si y hay más palomas voy a hacer una cosita no se hace esto chicos pero vale bueno la cantidad que hay tu 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 que es esto no es el mejor bloque pero obsidiana pan una armadura con 6 y la que tengo yo no tengo armadura claro morí varias veces repetidas y dolorosas veces vale voy a hacer una cosa si hay palomas y se escucha mucho el ruido de los zombies debe de escucharse mucho el ruido de los zombies voy a ver si puedo a ver quiero ver una cosa no les hace nada a tomar por culo la bomba de truenos no hace absoluta bueno la cantidad que hay tu 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 que me muero bueno creo que ya es joder vale no se cerdos alfa muy bien se acuerdan lo que acabo de decir recién voy a ver hacia donde está mi casa antes que nada dijimos que el azul hacia atrás el azul hacia atrás hacia allá está mi casa vale pues hoy no me voy a morir espero espero quiero un ay quiero del slime sé que me puedo caer que me puedo morir pero quiero el slime hay mucho bicho tú cabrones casi casi que es esto esto es una dungeon si esto es una dungeon vamos que si es una dungeon esa es de las molestas vale lo que quiero hacer ahora es subir ahí de dónde eres argentina buenos aires vicente lópez bueno zona norte vicente lópez te diría hasta la dirección de mi casa pero no sé quién podría estar escuchando esto por ahí me está escuchando el fbi y yo no sé nada yo pensé que fbi yo soy de formosa ah pues vivimos cerca bueno cerca comparado con la otra gente que ve no pero que casi todos son de latinoamérica o de españa o es que a lo de españa claro hizo ese ruido la llama o fue mi fue mi parecer hizo como que se sonó la la nariz la llama no vale allá hay otra aldea que creo que es la que está detrás de mi casa pero yo quiero cosas de aquí arriba si fue la llama vale pues que raro nunca había escuchado bueno yo estoy jugando esta es la 1.12.2 eh bueno eso son lo de las piedras que les dije antes esta es la 1.12.2 la serie unitario la que no estoy haciendo en el servidor es la 1.12.2 y la próxima serie que vaya a ser que me imagino que será después de esta porque esta va a ser bastante más corta que la otra eh va a ser en 1.16 ya y no sé nada de esa versión bueno sé porque estoy viendo un un conjunto de youtubers que que están jugando justo en esa versión y estoy aprendiendo muchas cosas pero me llamó mucho la atención un par de cositas que he visto y ya las quiero probar pero no me tiene que comer el ansia me imagino que las series las empezaré a hacer dentro de un año un año y medio porque yo tardo haciendo series ¿saben? la última serie que hice duró un añito más o menos un añito y tanto la de mi Jerkodragon como es la que más mods tiene de las que he hecho va a durar más al menos eso es lo que espero porque mis series duran tendré que estarle dando más a a eso esta tierra no sirve para nada pero me acuerdo que se utilizaba para hacer para hacer proliferar algo creo que estas esto de slime se puede puede contaminar el suelo así que estaría bastante bien y esta agua servía como spawn pero a mi lo que me interesa es esto porque de este jelly no tengo espacio en el inventario seguramente no me puse la armadura con razón me pegaban tanto de este jelly salen bolitas ¿no? y de estas de estos se podían hacer estas botas que estas botas creo que evitaban la caída vale ok lodo limoso verde vale voy a llevar varios restos deja de saltar cabrón no vas a marear vale vale listo y creo que con esto ya hago algo que evita el daño por caídas que creo que es así pero así no necesito si o si una mesita de crafteo que justo tengo una en el inventario no sé por qué pero bueno ponemos esto aquí y esto aquí bien tengo las slime bots vale supuestamente evita el daño por caída en efecto señoras y señores nice y creo que reboto super rico así que así que vamos a llevarnos esto muy silenciosamente todo lo que pueda llevarme está bien me gustaría llevarme saplings de estos árboles pero no quiero molestar a mis compañeros si todavía es demasiado temprano en la serie vale y creo que puedo hacer la resortera para viajar rápido aunque no hay que molestar no no tengo hilo pero lo de la resortera hay que tener cuidado porque no hay que precargar mucho el servidor creo que no me muero ¿no? en efecto vamos me encanta vale hacia yo no tengo que ir perfecto esto es más si caigo desde un lugar alto creo que voy más rápido ¿no? en efecto yo no estoy tocando nada los rebotes esos que hace yo no toco nada pingui pingui ping perfecto así me gusta vamos a via estoy viendo en los alrededores porque como el mapa es literalmente no entre paréntesis nuevo viene bastante bien ir sabiendo donde estoy sé que detrás de mí hay un par de pueblos un par de casitas así que eso lo bueno de este servidor es eso que a nada que te das vuelta van a aparecer pueblos hay pueblos por todos lados una saturación que se pegó el minecraft esta creo que es la aldea que está detrás de mi casa bueno detrás le la uy que chiquitas un jardín de slimes de de llamitas se acaban de sonar todos los mocos que rico aquí viene el archido wow eh 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 donde estaba ahí atrás ahí atrás ahí atrás ah no que era un yo veo un cofre we no es ese de abajo si es este perfecto si da shift te das contra el sur esto es lo que estaba buscando en mis boticas la espada de fuego y y y y las escamas y las telas y ahora si puedo hacer la resortera perfecto perfecto tengo que seguir yendo hacia atrás no hacia allá lo de las coordenadas esto no lo usa mucha gente y la verdad está bastante bien para posicionarse en el minecraft no sé me parece chulito eh son eran dos pues eran dos y me sirve esto esto chicos si mal no recuerdo en efecto sirve para hacer las armaduras de dragón lo cual está súper guay no sé qué cosas te dan las armaduras de dragón pero me acuerdo un pato un patito un patito temporario voz dice voz temporario su puta madre cuántos bichos más van a salir el pato inmortal tú ahí está perfecto vale supuestamente cuánto vamos de episodio por cierto faltan cinco minutitos para que acabe este qué lástima que no tengo reloj antes tenía un reloj con horarios con alarmas pero murió murió quemado lástima suerte es una historia bastante triste en realidad pero bueno sí supuestamente tengo que seguir por aquí pero no reconozco esta zona a mí no que no no la recono wow momento muy bien así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio espero así dejen un buen like chao